Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un colito sano, tú sabes. Hice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Colito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. ¿Qué te hago, Lería Márquez? Bueno, aquí estamos, claro que sí, en el podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros estamos hablando de todo lo que ocurrió en este país, de todos esos personajes, de todos esos acontecimientos, pero en el idioma del corito sano, en el idioma de la calle, de ahí a ahí, como que tú estás con esos próceres, mira al lado tuyo, porque hay algo que es real. Esos tipos eran como tú y como yo. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa, por la que obligamos más en este espacio, que por las prácticas sexuales afectivas de forma consentida y consensuada, por el consentimiento, porque tú no puedes obligar a medida que te ame, y viceversa, porque eso lleva a daños y perjuicios, que está en nuestro interés, que no los cometa, porque los intereses con nuestros oyentes se mantengan vivos y se mantengan libres. Porque esto además es un legado que nos dejaron nuestros héroes vallenateros como Diomedes, como si decían Gond, como Rafael Orozco, que dicen que las cosas que se hacen bien es cuando se hacen, pues, consentimiento. Bueno, eso es correcto, muchachos, para que ustedes mejoren sus relaciones interpersonales también. Antes de empezar con este episodio, queremos recordarles, o que te enteres, que este podcast usted lo puede escuchar en todas las plataformas digitales. Aquí estamos nosotros en Google Podcast, en Spotify, en Apple Vaina, en todo eso nosotros salimos. Y en el canal de YouTube de Daniel Lara Farías Presenta, también nos puedes encontrar ahí. ¿Dónde más, Manao? En nuestra página web www.elcoritohistorico.com Allí ustedes pueden entrar a la página, hacer clic en el episodio directamente, y una vez allí, pueden descargarse directamente el episodio en formato audio a sus dispositivos, sea a su smartphone, a su laptop, a su desktop, a su tablet, a su jenay misma, nosotros nos discriminamos, o sea, a cualquier dispositivo que tengan, se lo descargan, y podrán escucharlo cuando y donde quieran. Rápidamente se lo descargan con unos datos prestados de un pana, con Wi-Fi que vean por ahí, pagando, ustedes simplemente lo descarguen, y lo tendrán para escucharlo cuando y donde quieran, tengan luz o no tengan, tengan internet o no tengan, ya lo tendrán en su dispositivo, y podrán bastear y curar con nosotros como siempre, como se acostumbra. ¿Qué más por ahí, Dorian? No, yo creo que ya estamos ready, listos para decirle a todos nuestros coreistas históricos de qué se trata el episodio de hoy, con quién venimos hoy. Bueno, venimos con un personaje de esos que uno se lo, uno lo ha visto en el colegio, porque, o sea, un básico, es digamos acto de reparto importante, o sea, en esa película que es la historia de Venezuela, uno siempre ve, que si las pinturas y vainas, o cualquier dibujito, y él siempre sale en un momento importantísimo, en el parte aguas, de lo que fue el, nuestra historia como país. Yo no creo que hablamos de él, de hecho, una vez un elmer, pero fue algo muy breve, pero este tipo en realidad, merece su episodio propio, porque, es un personaje con jugo y salsa propios, porque tiene una vida, llena de agitación, de cárcel, exilio, conspiración en general, tiene mucho afán, muchas ganas de independencia. Hoy vamos con el más famoso, cura chileno, de la historia de Venezuela. Vamos con, no es otro, sino, el presbítero, José Cortés de Madariaga. José Cortés de Madariaga, el cura Madariaga, de verdad, debe ser el cura más famoso, de la independencia, cuando digo más famoso, a nivel popular, digamos, si una persona, ha escuchado, acerca de algún personaje, de la iglesia, dentro del proceso, de independencia, seguramente, es el del cura Madariaga, que además, tiene hasta una plaza, acá en Caracas, en el paraíso, a la plaza Madariaga. Ah, claro, tantos recuerdos de esa plaza, claro, como en el pedagógico, uno siempre pasaba por ahí, pasaba, y bueno. Según tú tienes esos recuerdos borrosos. No confirmo ni niego, pana, pero eso es culpa de esos brebajes, de esos búsquedos universitarios, o sea, culpa del clama griego. Claro, y del William Loza. No, mira, bueno, entonces, José Cortés de Madariaga, es nuestro personaje de hoy, y es este tipo, de verdad, que vale la pena revisar su vida, porque es muy interesante, vamos a aprender, y también nos vamos a reír bastante, porque aquí hay bastante tela que cortar con este señor, que para empezar de una vez, es nacido allá en Santiago Metropolitan Region. Ah, sí, es santiagueño, pero curiosamente el tipo, o sea, nació en el año 1766, y es hijo de un peruano, o sea, su padre, Francisco Cortés Cartabio, nació en Trujillo, Perú, y se casó con una, con una dama de sociedad chilena, llamada María Mercedes Madariaga Ilecuna. Exactamente, fue incluso, este señor, el señor Cortés, viajó de Perú a Chile, para casarse con la señora Madariaga, y hacerle 10 muchachos, le montó 10 hijos. Verga, pero... José Cortés, nuestro personaje de hoy, sería el cuarto hijo de este matrimonio, que además estaba bien regido por la norma católica, o sea, de estos 10 muchachos, salió uno llamado María Encarnación, que fue monja, estuvo Francisco Cortés de Madariaga, que fue cura también, y Pedro Cortés de Madariaga, que fue fraile, y bueno, nuestro personaje de hoy, José Cortés de Madariaga, el canónico. Chavo, pero esa gente es más católica, apostilco, romana que tú, ¿vale? Qué bolas. Es verdad, ¿vale? Yo hubiese sido un hermano Madariaga, imagínate tú. Yo, bueno, vivía así, en esta familia, en este marco, crece nuestro personaje de hoy. Era una familia, no digamos, completamente pudiente, porque hubo tiempos, en donde la pasaron un poco mal, que era cuando, cuando José Cortés, cuando Cheo, estaba adolescente, y para irlo metiendo en el oficio religioso, a él lo entregan, a quien sería el obispo de Santiago, en aquel momento, Manuel Alday, y ahí empieza, bueno, en el estudio de las costumbres católicas, y toda la cosa. Luego, este señor fallece, y sería Blas, sobrino y Minayo, quien sería el interino, o la persona que sucede a Manuel Alday, que termina de educar, a Madariaga, a Gordes de Madariaga, y lo ordena en el sacerdocio, en 1788. Ah, sí, y él no suena, quedó ahí. pasa el seminario, y el asunto. Sí, siguió estudiándose, el tiempo se doctoró, en la Universidad de San Felipe, en Derecho Canónico, según entiendo. Claro, fíjate que, bueno, ya tenemos que es un tipo, preparado en el Derecho Canónico, que está ordenado como sacerdote, pero, comienza a tener problemas, problemas, con el asunto, de la carrera eclesiástica, de crecer en la jerarquía eclesiástica. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, porque tú sabes que, lo que él quería hacer, era dar clases, en el asunto de Derecho Canónico. Entonces, ahí, empieza a participar, para, que le den una de las cátedras, el de decretar, la cátedra de decretales. Ah, el que le concursa, por decirlo así. Exactamente, y entonces, en el concurso, entró otro cura, que estaba ahí como más enchufado, como que tenía más amigos, y todo el asunto, como más peso político, y, comienza esta controversia, de que a quién uno le da el, el, el puesto, y todo eso, y ellos tienen que irse hasta España, a buscar respuesta, de a quién le van a dar esa, esa materia, por fin. Ah, sí, según leo, era un peo, que él tenía hijo del llamado, doctor Miguel de Izaguirre, que también aspiraba a la cátedra, entonces, a los dos los mandan a España, si imaginas, para aspirar a un cargo, en Santiago, tienes que viajar, a España, a ver si te lo dan, o sea, ni siquiera es que es seguro, o sea, es que esperaba, diablo, no se podía, en ese tiempo, no sé, meter en plete, para, para que se hiciera, con sus creencias por ahí, diablo, qué fastidio. Claro, y lo peor del caso, es que, no es que solamente, es que estoy en Chile, y que tengo que viajar a España, a ver si me dan el cargo o no, es que para viajar a España, desde Chile, en ese tiempo, tenías que salir, desde el puerto de Buenos Aires, o sea, tenías que cruzar la cordillera, coño, parece que no voy a Canal de Panamá todavía, qué fastidio. Así, hasta Argentina, y bueno, e irte para España, a hacer tu diligencia, entonces, Mariaga, tiene 28 años, en ese momento, es el año 1794, cuando él parte de allá, desde el puerto de Buenos Aires, hasta España, llega a Cádiz, allí se queda en casa, de un escritor, de nombre Nicolás de la Cruz, y bueno, empieza a hacer su diligencia, pero también empieza a viajar, porque hay un asunto, claro, y es que, si voy a ir para España, y tengo que cruzar la cordillera, y todo el asunto, tengo que aprovechar, conocer todo eso. Ah, sí, y eso bien, porque, o sea, se va a quedar charrado, y que esperando ahí, no, que vuelvan un mes, hay que hacer ese mes, y mientras tanto, me quedo aquí, no, se puso a recorrer el mundo, el carajo fue a Londres, pasó por París, por Roma, y de hecho, en Londres, se dice que conoció, a un tal Francisco de Miranda, claro, porque, se comenta que Madariaga, bueno, lo incluyó, o ya tenía rato, paseándose, incluido por ahí, en las logias lautaristas, eran estas logias, creadas por Miranda, en donde iba llevando, todo este mensaje, y el asunto de la independencia, y bueno, lo que no había hecho Madariaga, era conocer al líder. Ah, y el conocido como que, ah, tú, tú eres el, el que tal, tú eres el tipo, tú eres el francisquísimo, así que, entonces, bueno, él va a conocer, a Francisco de Miranda, en Londres, y tú sabes que, bueno, él hace todos estos viajes, y tú dirás, y el cargo, bueno, en 1800, es que le dan respuesta, seis años después. Chamos, tienes que esperar tanto, para que le den un cargo. Ese como es un trámite aquí, y no, todos los días, no, que se te olvidó la copia de la cédula, no, que no atendemos los miércoles, en la tarde. Chamos, qué mal recuerdo, no, no hablemos, o sea, me volvió el trauma, qué fastidio. Bueno, eso le pasaba a María en el 1800 en España, eso debe ser una costumbre muy española que tenemos. Bueno, en 1800 sale la respuesta, sale la real cédula, en donde dicen que no le van a dar cargo a ninguno. O sea, o sea, lo tuvieron, lo tuvieron este poco tiempo, ahí pajareando, para que le dijeran, no, y ni siquiera que fue a uno, a los dos. Chamos, qué bolas. Exacto, los dos rebotados, y es desde aquí, es cuando se le da, o sea, le dicen que no, pero le dan una vainita, pues, a Madariaga, le dan una canonigía, una canonigía, esto es el hecho de ser canónigo, por eso es que lo llaman el canónigo Madariaga, un canónigo es un cura, un cura empleado de la iglesia, por ejemplo, las catedrales, que son iglesias muy grandes, pueden estar dirigidas, no por un solo cura, sino por un grupo de colegiados, o unos canónigos, o también pueden estar encargados, que si del archivo, por decirte algo, bueno, el canónigo es el que se encarga del archivo. era como que le dieron, era como un utilismo, era como título de cura raso, le dieron, le dieron, usted no da misa, usted nada de eso, usted ahí arregla esos papeles, y después verá cómo asciende, ah, ok, o sea, le dijeron, bueno, va a ser cura raso allí en Santiago de Chile, puede ir en paz, coño, qué bolas, y Madariaga dijo, bueno, será, será, me voy, y se ha montado en su barco hoy en Chile, hermano, y le pasó como en la canción, la canción Venezuela precisamente, si algún día tengo que naufragizar, y el tifón rompe mis velas, eso le pasó a José Cortés de Madariaga, naufragó y fue para la guaira, Dios mío, verga, pobre hombre, o sea, pasas seis años buscando empleo, no te lo dan, te dan una vaina y un cargo menor, y entonces después, vas a buscar, agarras tu empleo ahí, y vainas, y terminas en la guaira, chamo, termina en la guaira, chamo, sí, compadezco Madariaga, bueno, entonces José Cortés de Madariaga, es un tipo que no se admila nada, y entonces llega la guaira, dice, no, pero por aquí le dice, por aquí queda Caracas, llega Caracas, y dice, oye, pero está bueno Caracas, climita, bien, yo como que, aquí hay iglesia, así, yo como que voy a ver qué hay por aquí, y en efecto, le dan un ofi, el cargo de canónico, en 1803, en el mayo de 1803, en la catedral de Caracas, me dijeron, no, o sea, que fue suelta gente, lléguese, y yo como que, ah, bueno, o sea, para qué ahí tan lejos, si se asegura, llego para allá, para Santiago, y me rebotan otra vez, no, no, nos vamos, llegamos por lo seguro, exacto, mejor me quedo aquí, pero ve, estamos viendo que Madariaga es un canónico, es un tipo así, mira que hay que hacer aquí en esta iglesia, en Caracas, no hay que limpiar la campana, bueno, me tocará limpiar la campana, soy el encargado de limpiar la campana aquí, eso era lo que él iba haciendo, él quería, igual él tenía mucha hambre de ascender, fíjate que en 1804, Javier, él escribe, para el tribunal del santo oficio, en Cartagena de India, para que le dieran el cargo, de comisario de la inquisición, en Caracas, ya va, el tipo quería ser de la inquisición, o sea, el tipo quería ir a pendiente de, arrestar judíos, quemar a brujas, y herejes y vaina, así mismo, no vale, que pasa, maría, eso no es muy racentista, yo era un locote, chamo, o sea, tú eres liberal o no, o sea, que querían los jodidos, vale, no, pana, eso no es muy latarista, que digamos, maría, yo era un locote, vale, pero bueno, 1804, él siguió en su oficio de canónico, no hay mucho que comentar, de entre 1803, 1804, fíjate que además, está el punto de que, según él conoce a Miranda, y estaba en el tema de la libertad, y todo el asunto, pero Miranda, tuvo una expedición para acá, y fracasó, pues, y bueno, me imagino que tampoco, estaban pidiendo la cabeza de Miranda, y él no podía decir, no, no, yo soy el mirandino de toda mi vida, entonces, tuvo que quedar callado, recuerda también que él estaba en Caracas, o sea, y Miranda invadió que sí por coro, o sea, que iba a ser, y se acababa, y se concarga prestado, y que a coro, una expedición fracasada, no, y que en Caracas, que en Caracas, como te digo, estaban recogiendo dinero, para, para pagar la cabeza de Miranda, entonces, no, era como un momento muy propicio, para él decir, que él era amigo del tipo, fíjate que, el siguiente highlight de él, viene en el año 1810, el 19 de abril, que es, el día en que él, se hace famoso, él pasa a la historia, él escribe su nombre, en la historia de nuestro país, el 19 de abril de 1810, si, porque, la cuestión es como, bueno, lo que pasa aquí, es que él está en la iglesia, la Merced Rela, y lo llama, su amigo, el presbítero, José Feliz Blanco, que le está comentando, lo que pasa, allí, o sea, que, hay un revolú, en el ayuntamiento, que a Empara, no le dejaron ir para misa, que lo mandaron otra vez, para su vaina, que se ronda con el cabildo, con la gente, y le estaban pidiendo, que, que iban a hacer, frente al peor, que pasaban en España, y bueno, sale el capitán general, está todo, aporreado, porque los tipos, no dejan de en que palo, o sea, le están diciendo vaina, le están escupiendo, y vaina, y entonces, pasa que ya, el presunto legendario, en el cual, él quiere hacer, un referéndum, se para frente al balcón, supuestamente, hay un gentío ahí, y bueno, pasa que, en esa vaina, se cuela Mariana, atrás de él, que, de hecho, se habla de que, Mariana se colore, en el cabildo, o sea, tiene que estar allí, y entonces, en ese cabildo, claro, él está ahí, y entonces, él, es uno de los que, le dicen para, que tiene que renunciar, y que no renuncie, y es como que, ya, esto parece que no renuncie, vale, pero ojo, este chamo, quien lo invitó, pero ojo, María Gerdá, dice un argumento, que en cuanto a la ley, es correcto, o sea, él dice, que en parado, no puede gobernar, el nombre de un rey, porque el rey, que él dice representar, está, está siendo de puesto, es decir, que no hay ningún rey, entonces, a qué representas tú, o sea, tú me vas a decir a mí, que yo represento a nadie, y qué representas tú, chico, es como que, uy, te jodió el cura, te estás jodiendo, te vas a quedar, con ese cachorro, fue el que, ve, te jodió el cura, cómo que te llamas tú, José, José, ah, José, de jodió José, porque, exacto, no estaban claros, bien, porque María Gerdá, como vemos, como explicó Javier ahorita, él estaba en iglesia, él estaba tranquilo, por allá, haciendo su oficio, y es José Félix Blanco, quien llega y le dice, erga, José, hay un peo ahí, ¿cómo así? Marico, están sesionando ahí, en parado, no lo dejaron, y ese hombre se ha empujado para allá, se metió en la sesión, y dijo que él era diputado del clero y del pueblo, ¿y usted quién es? Yo soy diputado. Chamo, se metió en los diputados, pero chamo, este sí fue más allá, hay quien se inventa, no sé, una ONG, este se inventó un cargo. Entonces, agarra, se mete, el tipo agarra, se mete, además, increpa en parado, o sea, tiene, él fue por todas, y que bueno, si yo no me hago famoso aquí, yo no me hago famoso nunca, se metió, increpa en parado, y además, hace, cuando en parado sale a preguntar, si quieren que siga gobernando, se mete a hacer la, la, la clásica, la que, la que le atribuyen a él, de hacerle la demanda, y que digan que no. Le dicen no, y bueno, es cuando en parado termina diciendo, negando, bueno, entonces yo tampoco quiero mango, porque no es maracatón. Exacto, yo tampoco quiero mango, y entonces, Madariaga aquí, coronó, se genera, se produce, se forma, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, y ahí estaba José Cortés de Madariaga, como diputado del clero, y del pueblo. Nombrado por sus cojones, por sus santos cojones. Por su, exactamente. Entonces, bueno, ahí ya está en la Junta, ya él se metió a mano, ya él se metió en la política, ya él se metió donde, donde era, ahora a empezar a trabajar, y tú sabes que lo primero que hace, esa Junta, es mandar a, a, a buscar reconocimiento, y hacer diligencias en otros países. Ah, claro, sí, buscar la, reconocimiento de otros países, o sea, por eso es que se manda, por ejemplo, a Bolívar junto a Luis López Méndez, a Andrés Bello, a Inglaterra, y a su vez, se manda, a Estados Unidos, a Teláforo de Orea, y a Juan Vicente Bolívar. Y, también, como la Junta veía, como que, ya nos quitamos a los bolívares de encima, ¿quién va a estar por ahí fastidiando? Maríaga. Vamos a mandarlo lejos, mandarlo a un sitio donde, no jodas, tiene que, donde va a ser espantado, sitio donde sirven, arroz con toda vaina, donde le ponen mermelada, a los, a los perros calientes, lo vamos a mandar a Bogotá. Exactamente. Y lo mandan así, a que sea representante, ante Nueva Granada, para crear una emisión de diplomacia, ante la, el Estado de los Granadinos, que estaba presidido por Jorge Estadeo Lozano. Y entonces, bueno, él se lanza. Esa Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, estaba presidida por puro jodedorcito, creo yo, porque, mandaron, mandaron a los fastidiosos, es como que, diablo, ese Simón Bolívar, si es fastidioso, perra, que ese muchacho, el coño no se calla, él siempre quiere dar un discurso, siempre quiere también, a cuenta de que él tiene real, ¿pa' dónde lo mandamos? como para Londres lejos, verga ese cura Madariaga, ¿quién lo invitó? ¿Quién conoce ese cura Madariaga? Dale, manda ese loco para Bogotá, manda ese loco lejos por allá. Era como que a los fastidiosos, le daban una diligencia que hace por allá, para que lo dejaran a ellos, legislar, y de hacer las 10 y sus ideas. A él, bueno, lo mandan para Bogotá, Javier, y él cuando va en el camino, le ocurren unas cosas, uno, por aquí, me acabo, acabo de acordarme, que cuando llega a San Carlos, va por el llano, coincide con la llegada de Miranda, y cuando ven el camino, y entonces él dice como que, wow, Miranda, Miranda siempre ha sido mi patrón, yo siempre he sido un mirandino, y entonces después, cuando se va, sigue adelante, llega Mérida, y en Mérida le pasa otra, porque en Mérida, el obispo de Mérida, era realista, y había puesto unos edictos, unas normativas, una vaina, en la puerta de la iglesia, y entonces, cuando agarra, eso lo ve Mariaga, y dice, no vale, aquí ningún cura realito, cura realito, marico, chico, y quitó los edictos, de la puerta de la iglesia, y lo hacen preso, lo meten preso, por quitarlo, y le dicen, que hasta que no se arrepienta, va a estar preso, y además, lo van a excomulgar, que loco, bueno, pero que lo van a estar, medio sempeo, sobre todo como obispo, tú eres caónico apenas, no estás jodiendo hijos por ahí, o sea, tú no sabes bien tu jerarquía, o sea, desde tu puesto, pana, María, bueno, él consiguió ese, porque él consiguió su cargo, mano, él representa al clero, él decía, yo te represento a ti, era como un sindicalista, y, bueno, el tipo va a Mérida, pasa por este peo, yo me imagino que se arrepintió, porque él en mayo, ya estaba llegando a Bogotá, si, logró llegar, y efectivamente, en lo que el tipo llega, de una vez se pone a trabajar, o sea, se reunió con Jorge, con Jorge Estadero Lozano, y de ahí sacan, varias reuniones en las cuales, terminan firmando el llamado, Tratado de Alianza y Federación, entre Cundinamarca y Venezuela, que esto, ojo, reza lo siguiente, un solo parrafito, habrá amistad, alianza, y unión federativa, entre los dos estados, garantizándose mutuamente, la integridad, de los territorios, de sus respectivos departamentos, auxiliándose mutuamente, en los casos de paz y guerra, como miembros, no mismo cuerpo político, y en cuanto pertenezca, al interés común, de los estados federados, es decir, sin saberlo, Magariaga, había puesto, la primera piedra, de lo que será Gran Colombia, exactamente, es como el primer antecedente legal, de Gran Colombia, y sería también, el primer acuerdo, que firmaría, esa naciente, república, que se estaba gestando ahí, en la parte de Venezuela, y bueno, y de Colombia también, de la nueva Granada también, además de este, de este tratado, que él firma, del gobierno, de Cundinamarca, le manda, le dan 250 mil pesos, saben, mira, llévale esto ahí, a la gente de Caracas, ese es nuestro, un apoyo, que le estamos dando, un coro de lucha, que le estamos haciendo, o sea, fue una misión exitosa, dentro de todo, porque o sea, Bolívar fue para Londres, y lo que se trajo fue Miranda, es verdad, en ese aspecto, Magariaga, le fue mucho mejor, lo hizo muchísimo mejor, que Bolívar, claro, y Juan Vicente Bolívar, fue a Estados Unidos, y se trajo, fue una máquina, ahí, y se naufragó, verdad que Magariaga, fue el único, que hizo la diligencia, bien, a Magariaga, le dio tiempo, de devolverse, por otra ruta, el tipo dijo, se puso explorador, el tipo dijo, no, no, yo no me voy a ir, por Mérida, además tuve peo por Mérida, tuve peo por esa zona, yo me voy a que, me voy a ir otra vez, yo me voy por otro lado, y bueno, él se mete, por la vía del, Río Negro, del Meta, y el Orinoco, o sea, por la zona de los Llanos, por los Llanos, exactamente, entonces entra por ahí, y bueno, obviamente tarda muchísimo más, él llega a Caracas, a finales de 1811, sale de allá de Bogotá, el mayo de 1811, y llega como en diciembre, o sea, no había necesidad, de, de tardarte tanto, pero bueno, él volvió, además con un diario escrito, de todas sus, sus andanzas, sus hazañas, todo el asunto, sí, exactamente, cuando llega, además, hay por ahí, un, una anécdota, que también da cuenta, de los africos, que era José Cortés de Madariaga, y es que, mandan un nuevo obispo, para Caracas, que es, el arzobispo, Narciso Coli Prat, ah, correcto, sí, que durante la guerra, Coli Prat, fue un tipo, un tipo, digamos, ecuánime, o él era del lado, de los realistas, porque, de lo que entiendo, Coli Prat, se encargó, de estar en Caracas, fue el tipo, de la, de lo del corazón, de Girardot, y todo el asunto, sí, Coli Prat, se le atribuía, que era realista, porque bueno, creo que creía, eso, del hecho de los reyes, pero ojo, tampoco es que se ponía, a, como a decir, que, todos eran unos pecadores, y vainas, o sea, decía sus vainas, pero como que guillado, pero también, él veía como feo, él se revoluye, esas vainas, y entonces, vio aún más feo, el día en el que él llega, y lo reciben, Madariaga, Rocio, y otra gente más, y se ponen como interrogarlo, sobre ese tipo, es el listo o no, como interrogarlo, claro, y que mira, ven acá, y tú votaste bien, exacto, esa vaina, le cayó muy mal, obviamente, y ojo, yo vengo aquí, por Dios, este no sería, el último episodio lamentable, entre Madariaga, y este, Coli Prat, porque, en los días jodidos, yo creía cuando la república, estaba derrumbándose, Miranda, está en los valles del agua, y, él, empieza a decir que Coli Prat, está siendo el contrario, que es la república, o sea, él, dice como que, no, ese Coli Prat, se lo ha pasado, en las nuevonadas, y vaina, anda diciendo que, el terremoto fue culpa, de nosotros, metanlo preso, o sea, es como que, diablo, vamos a meter preso al cura, y no solamente eso, sino que manda, a que lo meta preso, no, sino quien, José Cortés de Madariaga, el zafrisco de Madariaga, vale, que tiene que ir tú, que meter preso, o sea, dentro de la jerarquía, de la iglesia, usted es un soldado, raso, y narciso Coli Prat, de un general, no, y de hecho, o sea, él lo manda, a que lo meta preso, y que lo pongan, a la orden de la mayoría, de las casas, pero cuando lo mete preso, lo paran en seco, tanto José Félix Rivas, como Francisco Viergiani, le dicen como que, coño, coño, estás loco, o sea, porque le dicen a Miranda, coño, Francisco, tú lo viste loco, como ahora, está un cura, vale, que te pasa, o sea, que locura es esta, y eso es todo sin efecto, por suerte, porque, coño, mano, que peor te vas a meter, hola, bueno, cae la primera república, a la capitulación de Miranda, todo el asunto, todos corren, todos huyen, los persiguen, y José Cortés de Madariaga, tiene la terrible suerte, de formar parte, de los llamados, ocho monstruos, origen, de los males, y las novedades de América, como dijo Monteverde, si, Monteverde le atribuye, el captura ocho tipos, y les pone cierto que no, los ocho monstruos, o sea, la pandillita, los malvados, y nada, él asegura que no son los peores criminales, que le ha encontrado, y que se los manda a España, esos ocho monstruos eran, Juan Germán Rocio, Juan Pablo Ayala, Juan Paz del Castillo, José Mirez, Manuel Ruiz, José Barona, Isnardi, y Madariaga, a Madariaga, por cierto, Cortés de Madariaga, lo hace preso, específicamente, el Cancerveris, correcto, el corazón, tu cunt, tu cunt, tu cunt, tu cunt. Francisco César Veris, lo hace preso, lo lleva, a las bóvedas de la Guaira, él pasa cuatro meses, en las bóvedas de la Guaira, que por cierto, a ver, por ahí hay un hallazgo, de que encontraron las bóvedas de la Guaira, no, que las encontraron, que siempre estuvieron ahí, exacto, como que es, exacto, como que, vieron, vieron, mira, así, como que por aquí están, como que las bóvedas de la Guaira, bueno, ahí estuvieron cuatro meses, y bueno, se dieron cuenta, como que, wow, ahí están las bóvedas, y es como que, hermano, siempre he estado ahí, pero bueno, que, en fin, son guairas que pasan cuando gobiernan puro, puro bicho que no son de la Guaira. Y que si nunca viste un mapa de la Guaira, exacto, él pasa cuatro meses allí, de allí, lo mandan a Cádiz, siete meses pasa en Cádiz, y después, lo envían a Ceuta, y ahí es donde van, bueno, con todos sus compañeros, ahí en el episodio de Rocio, comentamos incluso, cómo fue que Rocio, iba escribiendo, estando preso, el triunfo de la libertad contra el despotismo, y Madariaga, bueno, como un cura, el tipo, se sabía la Biblia, y le dictaba los versículos de la Biblia, porque él se los sabía, para, para usarlos, ahí en su libro y tal, y ahí, bueno, estuvieron presos, durante cuatro años, desde el año once, hasta el año mil ochocientos quince. Increíble, y se encuentran a escapar, y vaina, o sea, los causaron otra vez, presionaron por su libertad, y coño, salieron finalmente, en ese año quince, tres años presos. Exactamente, bueno, nosotros tenemos por ahí, un episodio, de Juan Germán Rocio, donde echamos el cuento completo, de todo lo que pasa a esta gente, presos, y cómo es que logran salir, pero la pasan de verdad, súper mal, era una gente, que estaba bien lejos, de donde vivían, y estaban pelando bolas, casi desnudos, allí presos, en Ceuta. Sale en el veintiuno de noviembre de mil ochocientos quince, y Madriaga sale, desde Ceuta a Londres, luego a Saint Thomas, y llega a Jamaica. El año quince, tú sabes que es el año, en donde, bueno, el año terrorífico, para, para la zona de, hoy Colombia y Venezuela, y cuando él llega, es interesante, ver un poco el contexto, porque si, el año mil ochocientos, finales de mil ochocientos quince, ya casi mil ochocientos dieciséis, cuando él llega a Jamaica, y se empieza a enterar, de cómo está la vaina, porque él estaba preso, y cuando él fue preso, ese Simón Bolívar, no existía, o sea, ese Simón Bolívar, estaba haciendo una diligencia, era un carajito, que estaba por ahí fastidiando, y cuando él, sale de preso, no, por ahí, mira, a ver, dos cosas, necesitan hacer un gobierno, formal, establecer un gobierno, para que las potencias, los reconozcan, y tal, es lo primero que se entera, segunda cosa, por ahí está Bolívar, que él lo fue a hacer, Bolívar, ¿cómo que Bolívar? Y sí, Bolívar, está ahorita, salió de Haití, vaya para los caseros, hace esa vaina, y Madriaga dice, no vale, yo tengo una idea mejor, nosotros lo hicimos en mil ochocientos once, buenísimo lo hicimos, sobre todo, buenísimo lo hicimos, y se marcha Madriaga, de Jamaica, a Margarita, en busca, de Santiago Mariño, para decirle, mira, mira, yo sé que ustedes hicieron una cosa, un gobierno, pero, y si lo hacemos como en mil ochocientos, y así tú dejas de ser un guaremalo, le dio una terrible idea, que ya despreciaba a Bolívar, que se había cansado de expresar en sus escritos, se la dio a alguien experto, en terribles ideas, como es Santiago Mariño, ay Dios mío, exactamente, visto desde, desde bueno, la lupa del asunto de la historia, ocurre que son dos visiones distintas, que estaban ahí, pero Mariño ya se había, dado el puesto de subalterno, de segundo al mando y tal, en Santa Ana, en Margarita, entonces, cuando llega Madriaga con su idea, lo legal es que Mariño diga, no mira, ya nosotros hicimos el gobierno, no, porque Madriaga le dice, no, pero no sea huevón, vamos a hacer la federación, que es lo que a ti te gusta, tú mandas aquí en Oriente, ¿sabes? Y se lanzan el llamado Congreso de Cariato, por idea del sabio Madriaga, del canónico Madriaga. Sí, donde nombran, nuevas autoridades, claro, la cabeza de Bolívar, pero obviamente, quitándole poder, o sea, y ojo, ahí parecía, a partir de una buena idea, porque no solamente fue, Madriaga y Mariño, donde se metieron, amigos de Bolívar, como fue a Rodríguez del Toro, como Francisco Javier Maiz, también entra Luis Brion, ¿estuvo Brion? Sí, Brion, CEA, Urbaneja, o sea, un poco de gente que decían, como que coño, vamos a sentarnos ahí, a ver, que sale de bueno, esta vaina, o sea, igual, nosotros estamos aquí, representando a Bolívar, o sea, su mejor interés, pero, pasaba que, bueno, ellos decían, como que no, eso va a ser como el ejecutivo, encargado de Bolívar, pero mientras, pasaron varias vainas, primero, que Bolívar, se entera de esa vaina, es como que, que vaina es esta, si, van a gobernar mi nombre, sin yo autorizarlo, que vaina es esta, y además, pasaba que, cuando hace ese congresillo, Pablo Murillo, pasa cerca de, de la zona, y los demás tienen que huir, esto es entre el 8 y 9 de mayo, de 1817, como comentó Javier, que buscaban, bueno, restarle poder, a Bolívar, que, abogaba siempre, por un mando central, y ya lo estaba logrando, ya lo estaba teniendo, porque, es en el año, es en este mismo año 17, o ya creo que, ya estaba próximo, o ya había fusilado a pie, claro, o sea, ya estaba, ya estaba ahí listo, para, para él consolidar su mando, y lo que hacen, para restarle poder, en su congreso, es decir, bueno, ahora, el mando va a ser, a través de un triunvirato, o sea, van a ser, tres personas, con Bolívar, al frente, claro, claro, con el jefe Bolívar, al frente, pero obviamente, lo están diluyendo, un poco ahí, con otras dos personas, total que Bolívar, lo que hizo, fue azotarlo, con el látigo, de su indiferencia, ajá, Bolívar, simplemente, no le prestó atención, incluso, hay una carta, por ahí, que él le escribe, a Martín Tobar y Ponte, que es una, Martín Tobar y Ponte, es uno de estos tipos, que estuvo, 19 de abril, si, es uno de esos, que estuvo, en la junta conservadora, es un principal, claro, y de esos fundadores, y, el tipo, a pesar de ser, un caraqueño, y todo el asunto, y un mantuano, el tipo abogada, por la federación, a diferencia de Bolívar, y Bolívar, le dicen una carta, el canónigo, restableció el gobierno, que tú deseas, y ha durado tanto, como cazaba en caldo caliente, nadie lo ha atacado, y él se ha disuelto, por sí mismo, en Margarita, lo desobedecieron, en Carúpano, lo quisieron prender, a bordo, lo quisieron poner, en un cañón, y se entiende, para llevar azotes, aquí, ha llegado, y aún no se le ha visto la cara, porque sus individuos, se dispersaron, y no de miedo, sino de la vergüenza, de que los muchachos, lo silvasen, o sea, que lo jodían, por ahí, lo veían, y que, mira, ahí va Mariaga, y no, y de hecho, o sea, se llamó, de burla, y obviamente, ahora, Bolívar, que estaba con el poder en alta, le dieron la razón, sobre todo, porque, tras todo el tema, de que Morío pasó por ahí, muchos tuvieron que huir, y de hecho, Mariaga se le fue corriendo, casi con las enaguas cagadas, directamente a Jamaica, pero ojo, Bolívar, él asumía, que el tipo seguía por ahí, jodiendo en Venezuela, y el tipo le manda una carta, a Manuel Sedeño, donde dice lo siguiente, las intrigas, e imposturas, con que el caónico, José Cortés de Mariaga, vino a turbar el orden, y trastornar el gobierno, establecido en la república, han producido, no solo los dolores, males, que nos agitaron los meses pasados, y que usted, se calmó en parte, sino que, saliendo del interior del estado, ha ido hasta los países extranjeros, a obrar, en sus preciosos efectos, y más adelante, dice lo siguiente, en el momento mismo, en que sepa usted, que el caónico, José Cortés de Mariaga, ha arribado, a cualquiera de los puertos, o pueblos, de esta provincia, lo haga usted asegurar, y conservándolo, privado de comunicación, me dé para sin pérdida de tiempo, para comunicarle, el modo, con que debe ser tratado, y juzgado, ay Dios, o sea, de una vez, que mira, si usted va a margar, ya por ahí, me lo manda para acá, por favor, me lo aprecia y me avisa, me lo aprecia y me avisa, y obviamente, eso no era como para darles consejos, que arrecho, bueno, sabes que, en esa carta, que estaba comentando ahorita, Bolívar Sierra, diciendo lo siguiente, él dice, yo he usado la moderación, de no haber escrito, ni una sola palabra, ni de haber dicho nada, en contra del tal gobierno federal, y sin embargo, no ha podido sostenerse, contra todo el influjo de la opinión, aquí no manda el que quiere, sino el que puede, como que, María, tú pudiste estar muy 19 de abril, a ti nadie igual, a ti nadie te conocía, yo, el papá soy yo, yo soy el machuca papa, chavos, pero Bolívar, se lo tendría a jurar en las cartas, o sea, que más de que más de quemarlo, lo detestaba, entonces bueno, claro, Jamaica se va para Jamaica, Madriaga se va para Jamaica, perdón, el canón igual, pasa dos años, por allá por Jamaica, en las Antillas, buscando dinero, para él, ve qué hacer, ve qué podía hacer, a ver si él podía irse para Estados Unidos, si podía devolverse para Chile, él escribe cartas, a la gente que conoce, todo el mundo, como que va a este maldito loco, intenta regresar a Chile, no lo logra tampoco, y es cuando en Jamaica, en el año 1818, llega por allá el Luismi, Luichelo Uri, llega Uri por allá, y entonces, el canónigo se lanza a otra de las de él, él le dice al Luismi lo siguiente, Luismi, yo soy nada más y nada menos, que el ministro extraordinario, de las repúblicas confederadas, de Buenos Aires y Chile, ¿en qué momento lo hicieron a él, embajador de esos países? Ey, en 1794 salió ese hombre de Chile, exacto, ese hombre no ha puesto un pie, ni el chile ni Buenos Aires, desde hace ya mucho tiempo, o sea, ¿en qué momento tú eres, ahora diplomático de chilenos y argentinos? bueno, él dice eso, él le dice eso al Luismi, le dice Luismi, y anda a tomar el archipiélago de las Islas Providencia, Santa Catalina y San Andrés, que eso forma parte de Colombia, eso es actualmente Colombia, anda a tomar esas islas, y bueno, en nombre de Buenos Aires y Chile, entonces el Luismi se lo lanza, porque el Luismi está buscando trabajo también por ahí, el Luismi hace esto, y después él le dice, mira, vamos a tomar, ahora nos vamos para Panamá, anda a tomar Portobelo, el nombre de la vaina, el nombre de Buenos Aires y Chile, y hay que destacar, que toda esta gracia que él está haciendo, él le está mandando cartas, de que a O'Higgins, diciéndole, epa O'Higgins, tú sabes quién soy yo, el ministro, plenipotenciario de las repúblicas de allá, y bueno, yo mandé a rescatar esta vaina, y como que marico, ¿quién te conoce? No, el tipo de verdad tiene grandes problemas de, era como un charlamán, era tremendo charlatán, bueno, total que el Luismi está haciendo estas tareas, estas vainas, el Luismi se regresa a Jamaica, a buscar a Madariaga, llegan al Magdalena, a Santa Marta, que en esos momentos, está Brion, y está bueno, porque era la Armada Venezolana en ese momento, trabajando en esa expedición del Magdalena, de ir limpiando, de ir tomando, de nuevo esa zona, y por ahí estaba Mariano Montilla, también al frente de este asunto, y es cuando Madariaga, él recoge a Madariaga básicamente, pero Madariaga le saca el culo al Luismi, porque el Luismi tiene peos con Brión, y dice, no marico, yo me voy, y José Cortés como que, bueno mano, dale, igual yo no tengo río al papagate, ¿sabes? eso era para ver que he rescatado, pues, y él se va, y se queda, con, con Mariano Montilla, Mariano Montilla, lo rescata, vente viejo, aquí, para que él bendiga a los muchachos, y vaina, sí, pero, o sea, él estaba ahí como, digamos, el capellán del ejército de Montilla, pero, o sea, Montilla recuerda que es, un mantuano caraqueño, muy amigo del libertador, y se jacea mucho, claro, y bueno, bastó que Bolívar se enterara de que, de a quién tenía Montilla en sus filas, y entonces Bolívar, le manda una carta con, con, bueno, la carta le dice órdenes de qué tiene que hacer, o sea, le dice que, mira, tienes que tomar el Magdalena, Santa Marta, Blue Cartagena, y todo eso, pero también le dice, ajá, si algún faccioso, llegara al territorio, del mando de usted, hágalo reembarcar, para que no moleste, ni embarace el curso, de los negocios públicos, el carónico es loco, y debe tratarse como tal, si le dijo como que, cuidado con ese carajo, que está bien loco de la cabeza, imagínate, de verdad que Bolívar lo detestaba, es como que el marico, ese tipo, o sea, si lo ven en Guayana, haganlo preso, de pronto, deja de saber de él, durante, tres, cuatro años, porque esta carta, es como del, 1820, 1821, de hecho, bueno, mira, exactamente, entonces, dejo de saber de él, durante cuatro años, y de pronto, ah, mira, tengo aquí al cura Maríaga, mira, mira, yo estaba muy contento, sin saber de él, ese tipo está loco, marico, me imagino a Bolívar, obvirtiéndole así, a su gente, y que chamo, que gladilla, con este cura mierda, bueno, él se lanza a la expedición, en octubre de 1821, toman todo el magdaleno, y todo el asunto, el cura, se queda en Santa Marta, entonces, él allá, ya estaba viejo, y él como que, verga, ya yo no quiero, sabe, está dando coñazo, para acá y para allá, también, María, que tenía que dejar de hacer lo que era, pero bueno, yo quiero dejar de, de que te está dando tanto coñazo, y le escriba a Santander, le escribe, coño, eh, ayúdenme, para que me den una pensión, por la iglesia, por la vaina, Santander trata de mover una por la iglesia, y en la iglesia le dicen, no, no, no le damos a nada, ese cura loco, luego, el bicho escribe, a Caracas, y que mira, y los sueldos míos, que yo soy el canónigo, de allá de la catedral de Caracas, sí, pero, y los caraqueles, fue canónigo, como hasta 111, ajá, exactamente, y en Caracas, y que mira, ya va, aquí, bueno, tú tuviste como hasta 1811, después tuvimos en guerra, y nosotros hace como tres años, tenemos uno nuevo, o sea, yo no estoy tarde, yo, usted no tiene tal cosa, como sueldos caídos, ni reenganche aquí, entonces, bueno, María, que está pelando bolas, en Santa Marta, vuelve a hablar con Santander, y Santander, le ofrece ser el deán, de la iglesia de Santa Marta, ok, ser el deán de una iglesia, es como, ser como el pasante del canónigo, o sea, ser canónigo, es un puesto, digamos, un poco más alto, que ser el deán, ok, pero mano, o sea, el tipo toma mano, o sea, aceptó el cargo, no, él dijo que no, porque él era canónigo, tú eres loco, ay dios mío, pero, chau, María es el clásico tipo, al que tú ves que está mamando, que coño, que no tiene real, que no tiene plata, que necesita un trabajo urgente, y tú vas de buena vaina, le ofreces un trabajo, que sea en el restaurante, para que le eche boli, salga de ahí, y te dice como que, mano, pero yo soy gerente, yo no, yo, no tienes cargo ahí de jefe, exactamente, es más, para, para ser más, más precisos, con este concepto, del deán, el, y para dimensionar lo que, está rechazando Madariaga, Madariaga era un canónigo, y un deán, en la iglesia católica, es el, es el cura, es el sacerdote, que, que preside, a los canónicos, es como que bueno, vas a ser el jefe, de los canónicos, y el típico, no, sean marico, marico, pero si tú eras canónico antes, te estoy hasta ascendiendo, no, y además, es como que mano, yo estoy muy bien, una vaina, yo quiero, yo quiero, una vaina tranquila, al corde, ah no, pero, chamo de verdad, que mal me está cayendo el tipo, cuando se corte de Madariaga, quería su pensión, por DBG, y lo que pasa es que, esa figura no existía, en ese tiempo, sí, él hubiese existido, cuando existiera el seguro social, probablemente, no, él quería era misión, amor mayor, una vaina de eso, él quería su bono, ajá, ajá, él quería también un bonifaz, entonces, él dice que está muy viejo para trabajar, que él no quiere ese cargo, y tal, y bueno, se le pierde el rastro a Madariaga, hasta 1824, Javier, que pasó, o sea, tres años después, bueno, en 1824, hay un relato, de un almirante peruano, llamado Ignacio Mariategui, que se encontró a Madariaga, a Cortés de Madariaga, en Riohacha, viviendo, con los indios, casi que en la indigencia, así, como es la vaina, entonces, bueno, el tipo dice, encontré a Cortés, en 1824, desterrado, entre los indios, de Riohacha, y alimentándose, solo con hierbas, y pescado, pero, inflexible, en aceptar, la política de Bolívar, o sea, el tipo, por allá pelando bola, y arrecho con Bolívar, también, obvio, Dios mío, señor, pero, él dice, que, bueno, o sea, no pudo regresar a Chile, porque él decía, que no quería vivir, en países, donde se establecían, órdenes monárquicas, que allá se establecía, la legión de mérito, la del sol, y todo eso, y yo prefiero, vivir aquí, pelando bola, con el tipo, no, pero el tipo, al límite, de los carreteros, o sea, cualquiera de esos bichos, que dice, como que, no, yo me quedo en Venezuela, porque si me voy para Estados Unidos, yo me voy a obligar a vacunarme, o sea, está, está ese nivel de loquito, o sea, el tipo, era el propio indigente loco, mitad Palomedino, mitad Cladio Fermín, o sea, quería vivir a sus amigos, y a su vez está loqueando. Era, era bueno, y era esa clase de cura, y él quedó por allá, viviendo como que en la indigencia, como dice, este, este almirante peruano, incluso no se sabe exactamente, la fecha del fallecimiento, es la primera semana de marzo, del año 1826, sus restos, no se sabe dónde reposan, porque, bueno, murió en la indigencia, está, hay mitos, de los sitios, en donde podría estar, pero, así, así terminó la vida de Madariaga, olvidado por allá, y arrecho con Bolívar. De hecho, a él se le atribuye, erróneamente, la fecha de su muerte, porque la receta de Colombia, puso el 16 de marzo, del año 1826, uno no es donde se hace su memoria, es donde se hace el cuento, de que no, Madariaga hizo esto, y esto, y lo otro, pero, se pone esa fecha, como que es la, la fecha en la que se publica, que el tipo se murió, y hasta ahí, o sea, eso es lo que asume, por ahí otras fuentes, como la muerte de Madariaga, pero, en realidad, o sea, quedó como que, muy difuso, cuando murió, o sea, el hecho es que, murió pues, en la religión, y medio loco, y medio locardo, claro, que, que nos queda de Madariaga, vemos que es un tipo, que es un personaje, que, que trató de hacerse a sí mismo, trató de, de, de escalar las posiciones, y, y de alguna manera, se la negaron, en principio, él entró en la iglesia, y la iglesia fue un peo, y que coño, y me va, yo quiero dar clases, y me vas a mandar, a archivar cosas, dentro de una catedral, bueno, está bien, termina aquí, pasa un tiempo, digamos, tranquilo, y cuando llega el 19 de abril, de 1810, sale a pescar en ese río revuelto, y dice, no, yo soy un diputado, se desacata, y desde entonces, él dice, no, este es el camino, cuál es el camino, la intrepidez, hace lo que era, si el tipo se va, digamos, en full modo, padre palmar, hace locuras, es decir, mariana se hubiese, en este, en estos tiempos, sería ese currón, que tiene Twitter, y se pone a, a hablar de la nada, del aborto, desde, a decir que los homoses, les van a morir, y vaina, es como que, señor, por favor, esta cola es para comprar pan, así mismo, o sea, algo así sería mariana hoy día, pero hay un tipo que, si se fijan, también, bueno, entró en la discusión, logró entrar en el tema político, y además, es de destacar, que fue el único, que hizo la diligencia bien, cuando mandaron a las comisiones, a otros países, en 1810, en 1811, exacto, como diplomático, como diplomático, para Venezuela, oye, le fue muy bien, o sea, logró hacer todo lo que le mandaron, lo demás, bueno, ya sabemos, que, que era un pedóxico, y bueno, por hacer más, más aliagadas, le salían las cosas mal, sale de preso allí, como medio desfasado, y bueno, empieza con su asunto, no, pero en 1811, a las cosas se hacían, era esa persona, también era ese viejo, no, pero ya va, en 1995, yo trabajé en esto, y eso se apareció en el 95, sí, muchas cosas que, tiene muchas cosas, desde viejo ladilla, realmente, entonces bueno, pero al final, bueno, él pasó nuestra historia, él escribió su nombre, en nuestra historia, por estos eventos, del 19 de abril, y además, por todo lo que hizo, luego de ponerse cargo, y de aparecer en las cartas, de Bolívar, porque, como vemos, Bolívar, Bolívar lo detestaba, recordemos que Bolívar, en su carta, es muy elocuente, o sea, Bolívar se sabe expresar muy bien, sobre sus, sobre sus jevitas, lo hemos contado varias veces acá, sobre sus amigos, pero hay, cuando, así como Bolívar es intenso, en el amor, y en la amistad, mi hijo, no le toques la teclita del odio, porque se explaya, como ya lo mostramos aquí, correcto, así que bueno, que, que le queda a la gente, maná, o ahora, bueno, si nos están vacilando, en YouTube, en el canal de Anilera Farías presenta, déjenle like a esto, que se agradece bastante, y si nos ayudan, como que, a salir más por ahí, y que más gente nos vea, pero si están, que si en, plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, y demás, bien pueden compartir el link, para que otra gente más lo escuche, y nos vacile, y coree, creo que, sí, esto es lo que pueden hacer por el momento, ¿qué más por ahí, Dorian? No, bueno, eso, la difusión nos ayuda muchísimo, si tú te vacilaste este contenido, si tú conoces a alguien, que se vacile la historia, de Venezuela, y también la joder, ah bueno, mándale esto, porque aquí, estamos vacilando y coreando, de eso se trata, vacila este episodio, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en Evox, y el canal de Daniela Rafaria presenta, y no olvides también, dejar tu pregunta, en el sistema del mes nominal, para discusiones objetivas, todos los enlaces, están en la descripción, de este episodio, tampoco olviden, para finalizar, escuchar, en los plataformas digitales, el disco del año, Dembow para fresas y bandidos, del pana hostioso, Dorian Márquez, que se lanzó, uno hace los tomas, de Dembow, que oye, de verdad, es alta música, para cocinar, o sea, música para ser churrasco, como diría, su George, certificado por mí, que soy alto cocinero, certificado por mí, que soy alto cocinero, pero, rescaten eso, ya saben, Dembow para fresas y bandidos, también en todas las plataformas digitales, para que le llegue, exactamente, así es, así es, así es, pero bueno, panas, este fue, el colito histórico, sobre, José Cortés de Manariaga, me quite ya.